¡Hola locos por el fútbol! Tengo una sorpresa para todos vosotros y es que este lunes tenéis doble ración de FIFA y Ultimate Team. Y ahora diréis, doble ración como Balón de Oro. ¿Qué tiene que ver el Balón de Oro con el FIFA y Ultimate Team, Ulises? Muy sencillo, yo os lo digo, en el Balón de Oro no solo se hace entrega de este galardón, sino que aparte se decida el equipo del año de la FIFA. Y este equipo son nuestros deseados cromos azules, los Toti. Están a la vuelta de la esquina, pero no todos tenemos suerte. Así que yo creo que no todos tendremos al alcance un Toti si no fuese porque, bueno, podéis ganar un Toti. ¿Qué? ¿Un Toti? ¿Cómo? Muy fácil, yo os lo explico, no os pongáis nerviosos, ¿vale? A ver, con calma. Este mismo lunes, a las 8.45, arrancamos con Full Stars. ¿Qué significa esto? Que aparte de poder disfrutar de Hercex, dos veces campeón del mundo, Puifit, el de los centros, sí, ya sabéis quién hablo, Barrini y Ricky, dos nuevos integrantes, vais a poder llevaros un Toti. ¿Cómo? Muy sencillo, se va a hacer una porra y a los acertantes, o si es que la acerta alguien, a ver, entre los acertantes se sorteará uno de los Toti. Así que, por favor, no os perdáis esta cita porque es un premiezo. Pero estamos de celebración, arranca Full Stars, tenemos los jugadores del año, que menos que hacer algo con esto. Mira, os lo voy a poner fácil. Yo me gustaría saber quién, vamos, quién creéis vosotros que será el equipo del año de la FIFA. Así que, aquí arriba, tenéis un enlace. Entrad en ese enlace y ya sabéis, es muy sencillo. Tenéis una encuesta, apostad por quién creéis que será el equipo del año de la FIFA. Che, 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 che. Tranquilos, que tenéis premio. Y es que, si alguien me lo clava, si alguien lo acierta 100%, se lleva un pack de 10 sobres. 10 sobres. Hombre, 10 sobres con un poquito de polvo mágico por encima para ver si está con unos contos Toti, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, participad. Arriba tenéis el enlace. Entráis, dejéis puestos. ¿Quién creéis que será el equipo del año de la FIFA? Muy sencillito. Y podéis llevaros 10 sobres para casa. Bueno, ya sabéis, arrancamos el lunes a las 8.45 con Fustas. Yo creo que esto os va a gustar. Vais a poder disfrutar e intentar saber quién de ellos se convertirá en una estrella. Ya sabéis que es un programa que hacemos regular todos los lunes. Donde no solo esta vez vais a tener un Toti, sino que habrán muchos más premios. Así que solo tenéis que venir a disfrutar con nosotros y pasarlo bien. Si os gusta que os hagan estas encuestas, si os gusta tener premios, si os gusta que os podéis llevar un Toti, no lo dudéis. Dejadnos un like. Nos vemos el lunes a las 8.45. Tenéis una cita con nosotros. Hasta el lunes. Toti.